La función específica de una cerealera es recibir el cereal, como primer trabajo que uno tiene, no es cierto, es recibir el cereal de los productores, acondicionarlo, si tiene humedad, como viene del campo con la trilla, y prepararlo como para enviarlo a distintos puertos o consumos dentro del comercio interior de la Argentina, que pueden ser, en el caso de los cereales, como el maíz, a polleros o productores de porcino, y en el caso del trigo, a los molinos salineros, todo esto te estoy hablando dentro del interior del país. Y si es a la exportación, se trabaja con el puerto de Santa Fe, Puerto de Rosario, y toda la zona portuaria que ahora está tan complicada. ¿Cuánto tiempo puede ser guardado lo que son los cereales o los granos, o no hay un tiempo estimativo que pueda ser? Sí, el cereal respira, el cereal respira, va perdiendo peso en el tiempo, lo ideal es tenerlo en óptimas condiciones, y se puede decir que hasta 8 meses, 10 meses, uno lo puede tener con las mismas características. Tiene un costo, un costo muy importante, porque hay que airearlo, hay que trasilarlo. En el caso de los cereales, bueno, hay insectos que van corrobiendo el grano, ¿no es cierto?, como ácaros, como el gorbojo, carcoma, bueno, todo eso va haciendo que cada un tiempo determinado tengamos que sacarlo de un cereal, pulverizarlo, y de esa forma lo dejás en condiciones para seguir teniéndolo almacenado. Entonces, por ahí lo más, lo mejor para un acopio puede ser que el productor lo venda en un tiempo determinado, ahí de dos o tres meses, y ya no tenemos tanto el riesgo y el costo de tenerlo en el tiempo, pero bueno, a veces, por cuestiones económicas, el productor tiene un resguardo en una moneda, en un tipo de cambio con el que puede pagar insumos agropecuarios, y de esa forma lo deja más tiempo, y obviamente es un compromiso importante tenerlo con los cuidados que corresponden. ¿Cuál es el procedimiento justamente desde que se da la siembra por ahí, o ya desde la cosecha hasta que llegan aquí? Bien, nosotros como empresa cerealera, también tenemos analizado el ruido de semillas, producimos semillas a través de contratos de multiplicación con multinacionales, y en ese caso, obviamente producimos semillas como trigo y soja, no hacemos híbridos porque es mucho más complejo, en este caso se implementa un mecanismo de un contrato con la empresa que tiene el germoplasma, vamos a poner un nombre, una marca conocida, por ejemplo, Lidera, se compra la semilla de soja original, se da multiplicación a una empresa agropecuaria, se inscribe el lote, se hace un seguimiento del cultivo, de la pureza, de todo lo que significa el tratamiento del cultivo en sí, en cuanto a la parte sanitaria, que no tenga contaminación, y una vez dado ese paso, llega a, con todos los protocolos que el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, tiene como para ubicarnos, se procede a la cosecha y posterior clasificación, determinando ahí si la semilla está correcta para el uso de la semilla, se la vende al productor, en envases de 40 kilos o de big box de los 300 kilos. Claro. ¿Con qué maquinaria, con qué tipo de maquinaria o herramienta especial debe contar o cuenta normalmente lo que es un asterealero? Y bueno, tienen lo básico, que para nosotros es lo básico, antiguamente era una tolva de recepción, que era, se bajaba el camión a pala, si nos remontamos a las épocas anteriores, 50 años atrás, se trabajaba todo en bolsas, desde el campo al acopio, bueno, desde hace un tiempo, ya de casi 50 años, se trabaja todo a granel, y tenemos una volcable, hoy en día, donde el camión ingresa al acopio, con los comprobantes y remitos correspondientes de tarta de puertos del campo, se hace un muestreo de la calidad del cereal, y luego se procede al volquete, donde con una plataforma hidráulica, se vuelca el cereal, después se eleva con el elevador de cereales, donde de esa manera se le destina el sitio, el silo a donde va a quedar colocado. ¿Cuál es el tiempo en que demoran los diferentes granos, por ahí los más conocidos, en poder ser cosechados, por ejemplo? ¿El tiempo que demora? Ah, bien, desde la siembra hasta la cosecha. Un trigo de un ciclo intermedio, está en el orden de los cuatro meses y medio, lo mismo para la soja, y el maíz es un poquito más largo, porque tiene un problema de, una vez que tiene su madurez fisiológica, se tarda en despedirse de la humedad del grano, y entonces lleva un mes más, así que de ahí estás en cinco meses y medio, con el maíz incendio aproximadamente, de acuerdo al ciclo, en el ciclo más cortos, y ahí se achica esa brecha. Anteriormente lo mencionabas un poquito, pero normalmente, ¿la venta es más nacional, o es más exportación internacional, justamente? Es una buena pregunta. A ver, hoy está habiendo, por ejemplo, en el caso del trigo, tenemos un consumo interno, cuando digo consumo, los que procesamos, los molinos consumen acá, te hago un número redondo, de más o menos, tenemos que disponer de siete millones de toneladas para el consumo interno. Eso no quiere decir que después los molinos no sigan comprando, porque muchos molinos, por ejemplo, de acá de la zona, siguen comprando el trigo, pero para exportar ya la harina. ¿Se entiende? Entonces, sobre una producción de 18 o 20 millones de toneladas que tenemos de trigo en la Argentina, solo hacen falta siete millones de toneladas para proveer al mercado interno. El resto se va a poner. En el caso de la soja, es muy poco lo que tenemos como consumo, ahí te voy a deber la respuesta un poco más precisa, pero hay consumo de los tambos, no lo tengo preciso al número ahora ya, que es importante, millones de toneladas, eso te lo debo. Y sí, desde hace ya un tiempo importante, es muy poco lo que sale como poroto de soja, si no, sale todo como su producto, harina de soja y aceite de soja, con lo cual la industrialización ya está dada en los puertos, obviamente son multinacionales que tenemos acá, pero han predominado por ejemplo los chinos con su capacidad de compra y de compra para su país y han puesto empresas ya donde hacen todo el tratamiento de la semilla y llevan el aceite y la harina. De tu conocimiento ya para ir finalizando, ¿Argentina sigue siendo el granero del mundo como se lo conocía anteriormente o esto disminuyó de alguna manera? Nosotros hacemos alimentos para 400.000 personas. Eso, hay datos que se asienten que dicen que es para eso. Nosotros somos 40, 50 millones de habitantes en un centro. Después tenemos un debate muy importante para dar al respecto, pero éramos el granero porque exportábamos mucha materia prima como gran. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial donde muchos países quedaron con problemas económicos en Europa y nosotros sí proveíamos a Europa como principal importador de materia prima, ahí habíamos quedado como el granero del mundo. Incluso antes de la Segunda Guerra también por la planicie, la horizontalidad que tenemos para producir, sí, éramos. Pero hoy yo veo un dato, Estados Unidos produce 300 millones de toneladas de maíz y nosotros producimos 50 millones de toneladas de maíz. Yo creo que los graneros son ellos. China, ellos son, producen también mucho maíz, creo que están en 50, 60 millones, igual que nosotros, el problema que ellos tienen que son 1.200 millones de habitantes. O sea que sí podemos proveer al mundo, tenemos que seguir proveyendo alimentos sobre todo, no granos, tenemos que ir por eso, eso significa industrializar más, proveer más y obviamente tendría que haber políticas de desarrollo y arraigo para que en los pueblos haya más industrias, para que salgan más alimentos en contenedores, en los barcos y no harina de soja granel todavía o el poroto también que sigue saliendo con una gran cantidad.